Ya no lo ves muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor